hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y hoy seguimos pues con las preguntas de umbrales entrenamientos test ya sabéis que si os gustan estos vídeos os agradecería mucho que os suscribierais al canal estamos con el objetivo que ya falta menos de llegar a los 100 mil suscriptores y a ver si para finales del año que viene lo podemos conseguir la pregunta de hoy viene de adai y nos dice buenas forma el otro día hice un trail de 10 kilómetros una hora raspada pulso medio 177 supuestamente mi umbral anaeróbico son 166 pulsaciones medido en un 10k en pista pensaba que no podría aguantar por encima de ese pulso más de una hora pero como me vi bien apreté y aguante es realmente efectivo ese umbral anaeróbico para el trail tienes tú algún método para saber hasta dónde puedes exigirte sin petar por el camino saludos bueno adai te comento el dato que me comentas pues como bien dices el umbral anaeróbico pues se dice que si está bien bien calculado pues más o menos es la distancia o el tiempo que puedes aguantar en 10 kilómetros eso viene a ser pues 30 40 50 minutos lo que tú me dices que ya no sé si estará bien medido o no es que haya tanta diferencia entre un umbral y los datos de la competición tú me estás diciendo que tu umbral está en 166 y que aguantarte durante una hora pues prácticamente a 177 así a primeras te podría decir que ese umbral de 166 casi seguro no esté bien calculado es decir si al final tienes un umbral sobre 160 a 165 y puedes competir casi a 180 pulsaciones por minuto obviamente ese umbral no está bien medido aquí lo que te falta decir es si usas pulsómetro de reloj pulsómetro de pecho o que este test hiciste es para sacarte ese umbral de 166 las únicas opciones que se me ocurren son primero que usaste pues un reloj de muñeca que no suelen ser muy fiables y segundo pues que en ese test en pista no lo diste es todo no te esforzaste lo suficiente y al final pues claro este luego en caras de montaña independientemente de que sea montaña o asfalto pues salió esa diferencia tan grande de pulsaciones de un test a luego la competición no tiene que haber mucha diferencia en los umbrales o en los resultados de un 10k por ejemplo en montaña o en asfalto yo cuando he hecho ahora por ejemplo los últimos sprint trails pues normalmente si miras la gráfica de pulsaciones cuando corres en montaña y vas a tope pues muchas veces subes las pulsaciones pero es que luego en las bajadas no llegas a recuperarlas y suele salir una gráfica muy estable prácticamente igual que las gráficas que podrían salir en un 10k en llano ahora bien cuando hacemos trail o asfalto a ritmo suave sí que cambia la cosa es decir si nosotros hacemos una competición de trail pues si es cortita las pulsaciones van a ser súper constantes si apretamos subiendo y bajando si luego es una distancia un poquito más larga pues sí que es cierto que como bajamos más tranquilos se suele notar más la diferencia de subida de pulsaciones en las subidas en las bajadas recuperamos un pelín el pulso y luego en las subidas es decir si son carreras cortas de sprint trail la gráfica de pulsaciones es súper parecida a un 10k en llano en cambio ya para media maratón maratón y ultras se ve mucho la diferencia de las subidas y de las bajadas en tu caso competir un 10k o hacerte un test en llano a 166 y luego competir a 177 tienes que repetir o yo repetiría ese test en llano porque si has podido sacar 177 pulsaciones durante una hora en montaña seguramente serás capaz de sacar 177 pulsaciones en un 10k en llano que me quieres decir que al final si tú en montaña durante una hora ha sido capaz de sacar un pulso medio de casi 180 luego en un 10k que estarás 35 40 minutos tienes que ser capaz de sacar incluso 180 o alguna pulsación más que lo que has sacado en montaña así que mi consejo es que te repitas el test cuando estés recuperado porque otro motivo que puedo ahora mismo sacar así de conclusión sería que cuando hiciste el test en pista pues a lo mejor o no estaba del todo motivado o llegabas algo fatigado y al llegar con esa fatiga y con tanta motivación pues te resultó difícil mantener ese pulso tan alto luego también podríamos analizar las pulsaciones máximas de una carrera y de otra pero seguramente ya te digo que uno de los dos resultados no está bien o estamos usando relojes para medir las pulsaciones o en el 10k de asfalto no nos hemos apretado lo suficiente el tema de los test pues siempre viene muy bien para saber qué ritmo podemos llevar en una competición viene sobre todo bien en temas de asfalto más que en montaña en mi caso ya últimamente o desde hace ya años casi no miro el pulso durante las competiciones pero siempre lo llevo en el reloj o sea lo llevo en el reloj con la banda y lo miro al terminar la prueba en que me suelo fijar pues muchas veces cuando hago competiciones que la gráfica de pulso vaya siempre incrementándose por ejemplo en barcelona hubo un poco un pequeño de descenso al final también es cierto que bajamos mucho el ritmo a partir de las octava novena hora y ahora un ritmo más de finisher para buscar la marca que otra cosa pero si no hubiéramos pinchado y hubiéramos salido un poco más constante como por ejemplo hizo el segundo corredor la gráfica de pulsaciones de las 12 horas debería haber sido mucho más constante e incluso incrementarse un pelín al final ya os digo que el tema de los umbrales que suelen marcar los relojes suelen ser fiables pero para que sea fiable el umbral tenéis que hacer un buen test y para hacer un buen test pues tenéis que hacerlo pues llegando descansados con motivación con ganas buena climatología para mí las mejores formas de hacerte este tipo de test de umbral es siempre por buscar alguna competición normalmente competiciones de 10 kilómetros hay bastantes y hacerte un buen test de 10 kilómetros pues luego te puede servir de referencia para carreras de montaña también os digo que va a depender mucho del tipo de carrera de montaña que estemos haciendo si son carreras muy correderas pues por norma general sí que es cierto que vamos a poder mantener ritmos muy altos pero son carreras excesivamente técnicas donde encima tenemos que andar mucho en las bajadas no podemos correr esas pulsaciones o ese umbral de asfalto no nos va a servir tanto para la montaña así que vamos a dejar el consultorio de adai de hoy aquí encima adai es miembro y ya sabéis que como agradecimiento siempre respondemos a todos los miembros las las preguntas que nos dejan en el canal y le diría adai que nos dije aquí abajo en los comentarios cómo hizo el test si de verdad era una competición o un test a tope si ha hecho algún 10 mil en asfalto a tope para saber también qué pulsaciones medias le salen y luego por último se utiliza banda de pecho o fue con el reloj el otro día hablando con con salva me dijo que si te ponías el reloj al revés que si te lo aprietas mucho si te lo pones en fin hay mil polémicas sobre los relojes de tanto de reloj como los de brazo yo utilizo a veces los dos es decir siempre llevo el de pecho para las estadísticas del coros que son lo que más me importan pero cuando corro en swift como el swift sólo deja conectar un aparato normalmente pongo en el swift el el brazalete de brazo y en el coros el de pecho y es cierto que muchas veces están muy parejos pero el problema es que con que un día el pulsómetro de brazo se te descuadre y te mida mal pues ya todas las estadísticas del coros por ejemplo te las de las rompería te rompería el umbral de lactato el tiempo de recuperación el tiempo de descanso el tiempo de entrenamiento los niveles de entrenamiento aeróbico anaeróbico por eso si queréis utilizar y sacar el máximo provecho a los gps es siempre es recomendable utilizar la cinta de pecho hay gente que dice que sí que funciona que no funciona y yo lo tengo más que comprobado que al final si quieres fiabilidad y que las estadísticas salgan bien tienes que ir a morir a las cintas de pecho así que dejamos el vídeo de aquí y nada como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo